Hola, me llamo Libby. Yo he hecho servicio un poco en Davidson y fue muy divertido. Yo he hecho el servicio dos tiempos solamente porque yo estoy ajustando la universidad en este momento. Pero yo quiero hacer más servicio en el futuro. Yo he hecho voluntariado con Ada Jenkins y el Serenity House. En Ada Jenkins yo he ayudado con las tablas de los pacientes de Ada Jenkins. En Serenity House yo he trabajado con pacientes en el hospital para enfermas terminales. En ambos organizaciones yo he hecho adiestramiento. En Serenity House yo he preparado comida para los pacientes porque ellos no pueden preparar comida en este tiempo porque muy enfermos. Me gusta voluntariado en Davidson mucho porque es una oportunidad para conectar con la comunidad. Me resulta ambos divertido y difícil. Servicio es divertido porque yo he conocido muchas personas muy, muy simpáticos. y yo he sentido muy útil en la comunidad. Servicio es difícil porque es muy estresante. Los estudiantes de Davidson pueden comenzar a hacer voluntariado con Lullabells en la universidad o el Centro para la Participación Ciudadana. Y yo creo que Davidson es un buen lugar para hacer servicio. Gracias por su atención. Adiós. Adiós. Adiós.